hola bienvenido gente a un nuevo vídeo y otra vez al rubro electrónica bueno nos ha llegado un tele es un televisor philly un led de 43 pulgadas este ya este televisor ya lo tuve lo presupuesté y tiene un problema de led o sea no enciende los led así que lo que vamos a hacer es el reemplazo de las tiras de led así que bueno destornillador en mano y vamos a echarle bueno ya quitamos todos los tornillos lo que vamos a hacer ahora es retirar la tapa ahí estamos desconectamos el pin este y viene la requeta de control de la botonera y bueno lo que hay que hacer ahora es desarmar todo lo que es la parte de de los flex esto que conectan al display y quitar la parte frontal así que bueno seguimos desarmando ah bueno ya hemos defendido los flex que son estos desconectados ahí de la paqueta igual el otro que saca también y hemos quitado todos los tornillos estos que son que van acá en el arito que son como 20.000 tornillos toda la vuelta así que bueno vamos a dar vuelta a la pantalla y seguimos para desarmar lo que lo que es la parte del del frente del televisor ahí está ahora quitamos el aro éste y bueno está la parte más delicada que viene para el desarme de lo que es quitar la pantalla para que no se lo trice ni si quiebre ni nada que hay que hacerlo con muchísimo cuidado bueno hemos liberado la pantalla ahora lo que vamos a hacer es llevarla ponerla en el piso ahora tenemos que quitar este otro aro que prensa los de todos plásticos blancos que lleva bueno ya retiramos el arito ahora vamos a sacar lo que son las láminas blancas ésta bueno ya retiramos el arito ahora vamos a sacar lo que son las láminas blancas ésta y bueno ya te queda al descubierto lo que es el panel del del televisor así que ahora lo que vamos a hacer es sacar este otro papel que sigue papel blanco este que sigue acá todo esto viene pegado así que se complica un poco bueno ya quitamos el papel blanco que viene ahora ya nos quedan las tiras de led este acá bien expuestas así que vamos a sacar los tornillos de estos que trae y las vamos a retirar bueno bueno esta de esta manera se van sacando lo que son las tiras de led en este caso las vamos a reemplazar a todas y bueno ahí veremos como queda bueno ahí está listo ya hemos retirado la tira de led son dos tres cuatro cinco tiras así que ahí vamos a traer las nuevas y las vamos a colocar bueno acá tenemos las tiras nuevas que los han enviado y ahí está las cinco tiras que vamos a cambiar bueno el procedimiento de esto para colocarla es igual nada más que vamos a ver si coincide todo si exacto son las mismas así que bueno ahora tenemos que ir poniendo todos los tornillos hacemos la conexión y vamos otra vez armando todo de vuelta bueno ahí está listo hemos cambiado todas las tiras de led ya hemos hecho las conexiones todas estas que van en los costados y bueno ahora vamos a poner el papel blanco este otra vez vamos a colocar de nuevo esto y las trabitas estas que llevan niveladores se quedan en el medio bueno y ahora seguimos con el montaje igual igual que como estaba ahora viene lo que es lo acrílico blanco y la pantalla colocamos las láminas hacemos coincidir todos los ganchitos de toque traer bueno ahí sería bueno ahora lo que sigue es colocar la pantalla nuevamente ya está todo esto bueno ahí estaría la pantalla colocada en su lugar no dejamos nada que haga fuerza bueno ahí estaría no quedaría nada haciendo presión para que no no se triste la pantalla bueno estaría largamos esta cinta que hemos puesto acá largamos los flexes hacia abajo ahora colocamos el otro aro el que va de frente este es el que va pisando la pantalla este es el famoso ahorita que lleva los 40 tornillos 50 no se lleva un montón de tornillos este que lleva tornillos todos los costados así que bueno ahí lo vamos a poner los tornillos y después damos vuelta bueno ya lo dimos vuelta estamos terminando de armar todo así que bueno terminamos de colocar todos los las chapas estas los soportes estos los soportes de los parlantes que son estos y bueno ya daremos vuelta para probarlo bueno listo ya está todo instalado vamos a dar vuelta y vamos a probar a ver qué estamos tarde aburrindo ahora aburrindo 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 y ahora bueno ahí estamos viendo que está encendiendo todo vamos a ver perfecto bueno nos ha quedado perfecto aparentemente ya le vamos a dar al señal de para ver cómo se ve bueno ahí le hemos dado señal de cable a la pantalla para ver qué hace esto y bueno está perfecto ha quedado lo que es el cambio de las tiras de led bueno ahí ha quedado perfecto así que bueno esto ha sido todo de esta manera es se reemplazan lo que son las tiras de led de un televisor led en este caso era un es un fil y 43 pulgadas es un proceso un poco no es digamos sencillo tiene su complejidad y su manipulación es bastante delicada lo que es sobre todo la pantalla que a veces los pegan como en el caso de este fil y vienen las pantallas pegadas y bueno es por ahí se complica un poquito y puede llegar a ser atrizar la pantalla y lo y bueno ahí se termina toda la reparación bueno gente eso es todo ya está reparado el televisor no se ha quedado perfecto esa es la reparación de lo que son los tiras de led se las hemos reemplazado por unas nuevas ya quedado el televisor perfecto así que bueno esperemos que les haya gustado el vídeo y bueno les pedimos que se suscriban si les gusta o no les gusta que se suscriban lo mismo y bueno así podemos subir podemos seguir subiendo contenido al canal así que bueno los vemos la próxima chau